Lateral quiso rapidito, Angelo Gabriel y jugando la pelota para Leo Fernández, viene para Margencio, Margencio para Ocampo, Ocampo en el área, va al fondo, a Mevo Ocampo, tira el centro atrás, llegó Neves, Neves se abre, va Neves, de taco juega para Cándido, Cándido que mete el centro, la pelota rebota, le quedó a Margencio, tiró, gol, 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 Vergencio, Vergencio, ¿quién otro que Vergencio? Encontró la pelota picando dentro del área, sacó el remate cruzado, que alcanzó a rozar el arquero, pero que no pudo evitar que se metiera contra el vertical izquierdo, Vergencio, el goleador presente, Nacional 1, Progreso 0, minuto 37, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Todo empezó en una ida a fondo de Ocampo por la derecha, pero termina en un error defensivo, o sea, hay una buena elaboración de la jugada, hay paciencia en Nacional para circular el balón ante la imposibilidad de generar el riesgo, pero después termina rebotando en Romero, en la espalda de Romero, que tiene un gesto muy humano, pero muy poco de un saguero central. Se da vuelta cuando un jugador rival va a amaga patear la pelota, al darse vuelta, le rebota casi en la cola, le queda servido a Vergencio, que define muy bien contra el palo, y a cobrarlo, aprovecha Nacional arriba. Y apareció el capitán de Nacional, como había aparecido en el último partido de los tricolores acá en el Paladino, gol de Gonzalo Vergencio, que se pega en el escudo, que lo abrazan sus compañeros. El cuerpo técnico tricolor le dice, dale, 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 seguimos la bronca de Maximiliano Viera, el entrenador de Progreso, y pide que por favor que marquen y que no dejen a Ocampo tan solo. Ahí va sacando la pelota Cándido, Cándido la juega para Fernández, Fernández que arranca, levanta la vista, mete buena pelota para Neves, la bajó en el pecho, le quedó a Fernández, tiró, pegó en el palo, la busca Fernández otra vez, gol, 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 gol. De Nacional Fernández, Leo Fernández, la pelota que él mismo fue a buscar después de un remate desde afuera del área, que devolvió el vertical izquierdo. Apareció solo Fernández, frente a la mirada de la defensa de Progreso, y definió con el arquero caído para poner el segundo, 41, primera parte, Nacional 2, Progreso 0, Fernández. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Se lo decía, Nacional estaba envalentonado, tratando de aprovechar el viento a favor, el impulso del gol y la recta final, y lo hizo, muy rápido. Al minuto de ese comentario llegó el segundo, que además tiene primero una enorme atajada de formento, porque si no era gol directo de Fernández, y después uno tiene ese reflejo de, pero pará, ¿está habilitado? Sí, está habilitado porque es el mismo, el que pateó, el que va al rebote. Entonces, no hay offside para juzgar, Nacional gana 2 a 0, en cuatro minutos empezó a resolver una tarde que había arrancado complicada. Lea Fernández, la siesta que durmió Progreso, pateó Fernández, agarró el rebote, pone el 2 a 0 para Nacional, la bronca de los del gaucho del pantanoso, formento que resonga a Andrada, Andrada que resonga a Barbosa, a Asconegui que los resonga a todos, ahora ha amonestado Danilo Asconegui, no, lo que te decía, hablaba con alguien del cuerpo técnico entre semana por el nivel de Ocampo y me decían, está insoportable, insoportable. Boles argentinos en la primera parte, está ganando Nacional 2 a 0, en el Paladino, sobre Progreso, que viene a buscar la pelota con Fernández, tiró, gol, gol, gol. Gol de Progreso, Fabricio Fernández, encontró la pelota que había despejado Nacional, la acomodó y le pegó sorprendiendo a Rojet, metiendo abajo contra el vertical derecho, descuenta el gaucho, 13 y medio, 1 Progreso, 2 Nacional. Lo que no podía ser Progreso lo hizo Nacional, porque la pelota que le sirve Rafa García con un cabezazo rarísimo, como de nuca hacia atrás, intentando despejar, se la sirven los pies a Fernández, que apenas la recibe, levanta la cabeza y le prende un muy buen surdazo, contra el palo de Rojet y Progreso, que la tenía cuesta de arriba, que no encontraba los caminos, aprovecha el regalito y se pone en partido. Y miran todo para los accesos, ¿por dónde venía? Se veía que nadie nos vio ahora, que se trae una sensación bastante fuerte, de ahí en el campo, con el asistente de hacer amonegado, el número 7 de Nacional, que se quedaba mirando, ¿no? Con Rafa García en esa ciudad, como diciendo, pero Rafa me la dice mal, y Rafa le decía al campo, pero ni siquiera vos corriste a apretarlo, que contó Progreso, se calienta de a poquito el ambiente de acá, siguen protestando a los jugadores de Nacional, el campo de Lucio como que le pegaron en la nuca, no lo digo así, no lo digo, fue amonegado, el número 7 de Tricolor, Bergeche que le dice a Ocampo, tranquilo, Brian, tranquilo, cuando el frío aumentaba, se pone caluroso el paladino. 41 y medio, entramos en los últimos minutos del partido, 2 a 1, juega con 10 progresos, Fernández que tira, pega en la barrera, otra vez Fernández metió para D'Alessandro, tiró, tapó formento, gol, gol, Treza, gol, de Nacional, Treza, encontró el rebote tras el remate de D'Alessandro, y marca el tercer y cierra el partido, minuto 42, segundo tiempo, Nacional 3, progreso 1, Treza. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Ahora sí, después de desperdiciar varias oportunidades, Nacional termina liquidando el partido, con un gol de Treza, de Treza, perdón, pero otra vez con una muy buena participación de D'Alessandro, que le dio muy bien a la pelota, de primera, una pelota que venía picando mal además, le dio de zurda, de primera, y terminó generando el rebote de formento para liquidar el partido, Nacional había tenido buenas chances de liquidarlo, al final logra, se llevará tres puntos de la teja importantes para el arranque del torneo. Y el grito de desahogo del banco de suplentes Nacional, y de un banco brujo por ese gol de Treza, que no solo corrió para hacer el gol, corrió también para festejar, y sigue corriendo porque se viene Nacional.